A mi fiesta van a venir animaciones para hacerme reír y a jugar. Con su magia tendré una fiesta genial. Jugaremos a princesas y a piratas, saltaremos en los castillos hinchables, maquillaje y globos de colores, bailarás con tus personajes. Dame una A a divertirse. Dame una E en tu fiesta. Dame una I de ilusión. Dame una O. Dame una U. A mi fiesta van a venir animaciones para hacerme reír y a jugar. Con su magia tendré una fiesta genial. Dame una A a divertirse. Dame una E en tu fiesta. Dame una I de ilusión. Dame una O. Dame una U. Dame una I de targeted games para hacerme reír y a jugar. Con su magia tendré una fiesta genial. Nos encontrarás en animacionesaeou.es ¡Hasta pronto! ¡Animaciones para vivir linda! ¡Suscríbete al canal!